El presidente Vivas considera que este ejercicio SUR-16 es fundamental para mantener preparados y capacitados a nuestras fuerzas de defensa y protección en caso de un siniestro que, aunque sea deseable que no ocurra, pudiera pasar en cualquier momento. Destacando la labor de la UME en el simulacro, ha remarcado la hedonidad a fin de estar preparados de que esta prueba se haya realizado en circunstancias extremas. Este ejercicio, esta prueba, que es una verdadera prueba de estrés, porque creo que difícilmente se pueden dar circunstancias tan complejas en donde la siniestro unidad se produce en dos partes del territorio nacional y, además, como ha dicho el general Alcañiz, con el estrecho de por medio. El ejercicio SUR-16 es el más complejo que ha realizado hasta ahora la Unidad Militar de Emergencias, un ejercicio que está considerado fundamental. España dispone de un sistema nacional de protección civil complejo, donde las competencias se encuentran distribuidas entre las distintas administraciones territoriales y que requiere, por tanto, y esto es esencial, una coordinación entre todas ellas. El delegado del Gobierno, Nicolás Fernández Cucurul, se ha sumado a la muestra de satisfacción por los resultados del ejercicio, al igual que el comandante jefe de la UME. Estoy muy contento. La implicación en los dos escenarios ha sido extraordinaria y esta mañana, cuando han estado allí y hemos expuesto el ejercicio, hemos dicho que el enemigo más importante que tiene una emergencia es la improvisación. Si no quiere a Dios algún día pasar a una catástrofe de estas características, les aseguro que no improvisaríamos. Lo hemos preparado. Finalmente, el general Sancho Cifre ha relatado la aportación que la comandancia general ha hecho a este ejercicio, en el que han participado en total unas 5.000 personas, además de organismos públicos y privados. En este ejercicio hemos aportado tres unidades, una unidad de ingenieros, una de apoyo logístico y una de protección y seguridad, además de diversos oficiales de enlace en los puestos de mando y personal para simulación. En total, unos 250 militares y 60 vehículos. La finalidad del ejercicio era la puesta en marcha de los procedimientos de actuación establecidos en los planes territoriales ante el riesgo sísmico en Andalucía y Ceuta. La diabetes es una enfermedad que se puede prevenir, además de tratar y controlar para prevenir complicaciones. Esos son los mensajes que se han querido transmitir en el Día Mundial de la Salud y en torno a los que gira una parte del trabajo sobre la diabetes que la Consejería de Sanidad desarrolla al amparo del Plan de Salud de la Ciudad, en el que se incluye un programa específico sobre esta enfermedad. De hecho, el área que dirige Adela Nieto tiene previsto para el año que viene la celebración de un curso, así como llevar a cabo la sexta edición del campamento de verano para niños con esa patología, una nueva campaña escolar de concienciación e información y también varias charlas y debates. El objetivo es favorecer un mayor conocimiento de una enfermedad cuyas cifras no dejan de crecer y que aumenta especialmente en países de ingresos bajos y medianos. Entre 2014 y 2015 han sido más de 900 las determinaciones realizadas en Ceuta y, entre todas ellas, las detenciones de hiperglucemias en personas no diagnosticadas superaron las 80 y, entre las sí diagnosticadas, alcanzaron los 130. En ambos casos, a los primeros para confirmar el diagnóstico y a los segundos para un mejor control de la enfermedad se remitió a esos ciudadanos a su médico. Al margen de la diabetes, la Consejería de Sanidad ha hecho balance las mejoras llevadas a cabo en el segundo plan de salud, cuyo pedido de vigencia va de 2014 a 2017. Los contribuyentes más tempraneros a la hora de solicitar el borrador para la campaña de la Renta 2015 se encontraron con varios cambios no anunciados y es que el nuevo sistema de renta web no incorpora de forma directa las deducciones por residencia, una modificación que provocó en las primeras horas de la campaña un aluvión de quejas de los contribuyentes. Sin embargo, fuentes de la Agencia Tributaria se han apresurado a aclarar que en ningún caso han dejado de estar vigentes las bonificaciones por las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla, pero que, sin embargo, tendrá que ser el usuario de renta web el que de forma directa introduzca esos datos que no figuran en el borrador. Desde la Agencia Tributaria se ha insistido en que la nueva herramienta supone un paso adelante, ya que plantea que todo se haga en un entorno web. En esa campaña y a modo de transición al nuevo sistema, se podrá utilizar el programa padre que irá progresivamente integrándose en la nueva aplicación. La Agencia Tributaria ha defendido que renta web conllevará un cambio de filosofía al dejar más autonomía al contribuyente. El plazo de presentación de las declaraciones concluirá el próximo 30 de junio, en todos los casos, salvo en el que el contribuyente opte por realizar el pago mediante domiciliación bancaria. Cuando el plazo abarcará, sale 25 de junio. Tanto la asistencia a las oficinas como la campaña presencial darán comienzo el 10 de mayo, aunque ya está disponible la atención a través de internet o de manera telefónica. Las devoluciones comenzarán a realizarse a partir de este viernes. Con las obras del Muelle España ya bastante avanzadas, el presidente de la Autoridad Portuaria se ha mostrado satisfecho de este proyecto de renovación de una zona clave para una ciudad como Ceuta. José Torrado, de hecho, ha explicado cuáles son los objetivos fundamentales que se persiguen con esta modernización del muelle, que van más allá de un simple lavado de cara. La finalidad es, la primera, atender a buques de mayor escala, que habéis visto que se han modificado las infraestructuras en cuanto a una defensa de mayor porte. Se han puesto también unos volardos, unos norais, con mayor capacidad de tensión, puesto que los buques van a tener mayor francobordo, mayor envergadura. Y también se han habilitado zonas para que tengan más capacidad de atender a esos cruceros que traen más pasaje habitualmente de los que traían otros. Además, el proyecto contempla otras mejoras como la red de saneamiento, el abastecimiento de agua, la reubicación de la red de iluminación o la instalación de fibra óptica. Todo ello con un presupuesto superior a los dos millones de euros. Un presupuesto de ejecución de un millón cuatrocientos mil euros, el de adjudicación, no el de licitación. La licitación fue de dos millones ciento hoy en día. Con una parte de esta ambiciosa obra ya concluida, Torrado espera en que el resto del proyecto pueda estar listo para finales de verano. Y el resto de la obra que queda por urbanizar, el cerramiento de la zona de entrada, una serie de actuaciones de ajardinamiento, la culminación de las dos pérgolas existentes, la pavimentación de otras acciones. Yo creo que para finales del mes de agosto habremos terminado la obra. Ciudadanos considera que una urgencia, un imprevisto o la imposibilidad técnica de obtener el certificado no debe ser el motivo por el cual se pierda este derecho a una reducción en el precio del billete del barco recogido en la normativa estatal sobre subvenciones por residencia en territorios extrapeninsulares. Asimismo, la formación naranja piensa que desde las áreas de turismo y consumo de la ciudad se puede trabajar para que los ciudadanos de Ceuta puedan recuperar el dinero abonado de más si se consigue que las navieras materialicen esta posibilidad que demandan. Lo cual es indicativo, afirman, del gran número de residentes que cuentan con sacarse el certificado acreditativo de residencia en los momentos previos al embarque y que el horario de oficinas de turismo mantienen el puerto no cubre todos los horarios de salida de ferries. Ciudadanos no considera justo que le cueste el billete lo mismo a los residentes que a los quienes no lo son, sin la posibilidad de recuperar el dinero que le cobran por no poder justificar una situación que es conocida por la Administración y está a la disposición de las navieras, por lo que han solicitado al Gobierno que trabaje para que los residentes puedan recuperar el dinero que pagan de más si se enfrentan a esta situación de no disponer del certificado en el momento de adquirir el billete. La cita con Creando Ciudad, Creando Futuro es el sábado a las 6 de la tarde. Representantes políticos de los principales partidos con presencia en Ceuta contestarán de una hora y media a dos a las preguntas de los ciudadanos. A pesar de estar organizado por Jóvenes Caballas, es un evento dirigido a toda la ciudadanía, No solo a Jóvenes. La ciudadanía, cualquier persona, de forma anónima o no, podrá realizar la pregunta que quiera al representante del Partido Popular, del Partido Socialista, de Caballas, Ciudadanos y Podemos a través de la página web www.jovenescaballas.es El evento cuenta como ponentes a representantes de cinco partidos. Pues por el Partido Popular irá el señor consejero de Presidencia y Gobernación, Jacob Achuel, por el Partido Socialista, la vicepresidenta segunda de la Asamblea, Maida Daud, por Coalición Caballas irá Nayad Mohamed, que Mohamed Haidor ha sido suspendido del evento por motivos laborales, por Ciudadanos irá el concejal Javier Vargas y por Podemos irá Mohamed Faita. El objetivo de los organizadores es acercar a los políticos a los ciudadanos. Llegar desde los políticos a la ciudadanía de una forma más cercana, de una forma donde todo el mundo tenga esa posibilidad de hacer la pregunta que todo el mundo se hace en la calle y que ellos la respondan y vean que, bueno, que por muy consejeros que sean, por muy presidentes o vicepresidentes, que son iguales que ellos y que están a su entera disposición. El acto contará con la colaboración de jóvenes socialistas para moderar los tiempos de intervención, así como con la presidenta del Foro de Participación Juvenil, Cristina González, que copresentará el evento junto a Jalil Hamadi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!